¡Ya, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Falco Imagínense que esta es mi pokebola Así corren los maestros Pokémon ahorita Así, así Yo los he visto Y muchas personas le están sacando jugo a Pokémon Lo de moda, en lo de tendencia y claro Para atraer más gente a sus negocios Y en el Facebook hay personas que utilizan este tipo de cosas para hacer negocios Pokémon Go Saltillo Se ofrece servicio de Pokémon Safari por 200 la hora Incluye andar en camioneta Llevándolos hacia los Pokémones que desean capturar Experto rastreadores Cargador para su cel y donde conectarlo Asesoría Película para entretenimiento Carro con pantallas Dejarlo llamarme Brook y yo llamarlo Ash Red o Misty Según su preferencia Informa de Santelé Ha chido el paquetazo Así como pinche vacaciones Dios mío es un Safari Haz de cuenta que lo van a llevar a un zoológico Checate este anuncio En este restaurante estamos llenos de Pokémon Pikachu está fregando los platos Pinche Pikachu está lavando los trastes Así son los fans Piensan que es real No pues que la Poké promo ¿no? Pinche Pikachu le dio algo ahí ¿no? Como que ya no tiene el pinche electricidad Pokémon Go Hay Pokémon dentro Entra y captura a los nomás Pinche Pikachu y el otro No mames Pikachu parece hamster Pokémon hay por todos lados Pero un buen café Solo lo encuentras aquí ¿Hay Pokémones en el interior? Cazar un Pokémon es fácil Inténtalo en la pulquería del cotorro Y nosotros nos encargamos del resto Hay Pokémon en su salsa Mumu Peralta ya casó Y Bob ¿Qué esperas? El pinche Pokémon hundido en la salsa ¿Qué pedo? Hay Pokémones en el interior Cásalos con un Gin Tonic 5.50 Mojito Piña colada O sea esta gente quiere que entres Y se te eches un Gin Tonic Que es trago ¿no? Si los que usan Pokémon son niños No tengo Pokémon Pero tengo pa' comer ¿Si entendieron? Pokémon Pa' comer ¿Cómo de que no señoras y señores El mexicano creativo como siempre Echate unos tacos No me está la poke parada Porque jugar Pokémon GO vale Promociones Avísanos que vas a poner un cebo Y recibirás una Pokémula gratis Si eres nivel mayor de 10 Obtendrás un 10% en descuento Tacos La congregación No pues está chea su idea carnal De verdad felicidades No pues en el Starbucks Ahí los Pokémones son Son pinches meseros ¿no? En Estados Unidos también La gente aprovecha del Pokémon Con dibujitos Pa' traer la gente No pues ahí dice Pokémon Drink Menú Charmander Frappuccino Cruz Berries Intrigan Pikachu Frappuccino Pinche Pikachu Que pedo Parece zombie Pokémon Frappuccino Pokémon Trainers Welcome Free Wi-Fi Ah no mames Aquí hicieron al Pikachu Pero en forma de pinche vaso No sé que tipo de persona O maestro De diseño gráfico Les enseñó a hacer esto Pero de verdad Pokémon Frappuccino Pinche Pikachu Y lo más chido de esto Es que los niños de ahora Saben sacarle provecho Esta niña de no sé dónde chingados Es creo que es de Estados Unidos Porque se ve que es güera Y pues ahí Está poniendo una Poképarada ¿No? La Pokéstop Shop Para que compren sus papitas Su refresco Para esos Pokémones Que van cansados ¿No? Y de los colores Y todo No mames O sea Carga tu teléfono aquí Dos por quince minutos No porque jugando Pokémon GO Se descarga tu teléfono Le llega la señal La pila La pantalla Se calienta ¿No? Y pues ahí está el negocio Carga tu teléfono Por dos Dos por quince pesos Pinche promoción En Chiapas se toma el Pozol Es una bebida de cacao ¿No? La bebida de los mayas De los dioses Y también hay ingenio Ahí Chiapaneco Vamos a tomar Pozol Poképozol GO Yo si le compro La neta si Voy y le digo Yo no juego Pokémon Pero quiero probar Tu pinche Pozol Pokémon Pozol Vení a la Poképicada Estoy re loco El Pokémon Mayor Lo atrapó Jesucristo O sea ¿Te imaginas Jesucristo? Creo que Jesucristo tiene Entonces todos los pinches Pokémon Se rentan para buscar Pokémones Precaución Con Wi-Fi Y toda la onda Arriba tiene un Charmander Ya viste Tiene un Charmander O no sé qué No hay Pokémones Solo comida rica Este pinche negocio No va a tener gente O sea ¿Qué te pasa tío? Menú entrenador Pokémon Maki Pollo Teriyaki Rollitos caramelizados 5 euros Disfruta de tu menú Con nuestros módulos Cebo Y Wi-Fi 13 a 15 Y de 20 a 22 horas Es para que el maestro Pokémon Tenga toda la fuerza Cuando camine En todas las calles Claro Y así como hay negocios Que utilizan la imagen De Pokémon GO También hay productos de comida ¿No? Con formas de Pokébolas Y todo eso Las zonas de Pokébola De pinche Pikachu Ahí está La pinche Pokébola Precisamente Esos locales Van a estar llenos El día de hoy Porque 21 de agosto Es el día Nacional De Pokémon Como si te la jalaras Cuando veas Son unos tontitos Están locos Como si te la jalaran Ahí se están echando agua Como si fueran Los pinches Squirtle Pokémones de agua Hay gente inteligente En nuestro México Señoras y señores También el Pokémon GO Haciendo una canción Con el Game Boy Ahí Para el Pokémon DJ Pokémon DJ Pokémon DJ Pokémon Claro que si señores Y señores DJ Pokémon Ahí está la DJ Pokémon Y claro Haciendo con unos sonidos Ahí Y todos aplaudiendo ¿No? Que porque Hay que aplaudir Al momento de que comentes Acabamos Un plato de mis Hola ¿Qué nivel de Pokémon eres? Ay para que lo vean Soy nivel 40 Ande papá Eh Jaja Ahí están todos mis Pokémon Mira nada más Para que veas Para que te des un pinche Pinche taco Yo ya tengo el pinche Pokémon Pokémon 3000 A esta mira Para que lo veas Como se puso Ya pinches asteroides Le hizo mal el Pikachu Tengo este pinche Pokémon Que se llama Inútil Y pues tengo todos estos Pokémon ¿No? Del Piyot El Piyoto Y ahí ¿No? Una rosticería ¿Qué voy a hacer Ya tanto pinche pájaro Cuando andas buscando Pokémon Y te llega ahí un mensaje del fail ¿No? Me dejaste embarazada También te amo Pero como amigo ¡Chingan! Dale 50 mil me gusta Si eres un maestro Pokémon Comenta tu nivel De Pokémon GO Dale me gusta y comenta Recuerda Yo soy Falcón Y BAAAAA 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 These people are fucking SICK BAAAAAA BAAAAAAA What the fuck ¡Gracias por ver!